al chile. Mis amigos, soy bienvenido a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picado. No están tan padres. Vamos con un juicio que se está llevando a cabo aquí en México, y tiene que ver con Juan Collado. El abogado del diablo, o sea, el abogado de los priistas, llámese Enrique Peña Nieto, y todos estos, acuérdense que está en prisión por diversos delitos relacionados con lana, ¿no? La Fiscalía General de la República, el mes pasado, perfeccionó la acusación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Juan Collado. Según la cual, recordemos, está detrás el caso de la empresa Libertad Servicios Financieros, antes Caja Libertad, en donde realiza, o la premisa es, que realiza transferencias financieras de manera reiterada al exterior como España, Andorra, y otras partes de Europa, sin comprobar la procedencia de dichos recursos. El Ministerio Público busca obtener una sentencia de más de 20 años en contra del exabogado de Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero de Champs, y diversos personajes de la crema innata de la corrupción mexicana. El 29 de diciembre pasado, el Ministerio Público Federal presentó ante un juez federal con sede en el reclusorio norte, una acusación que busca perfeccionar argumentos y pruebas anteriores relacionadas con la compra-venta ilícita de un inmueble en el estado de Querétaro, con un valor de más de ciento cincuenta y siete millones de pesos. La operación se realizó en favor de Libertad Servicios Financieros, de la cual era socio collado por ciento cincuenta y seis millones de pesos, más diecisiete millones doscientos veintidós mil cuatrocientos pesos de IVA, y se liquidó con recursos de la citada empresa para así avanzar en la cadena de ilegalidades. Pero, oh, ¿qué pasó? Anularon el proceso por fraude. Juan Collado no será procesado por el delito de fraude, precisamente por los trámites que realizó para desbloquear setenta y seis millones y medio de euros de sus cuentas bancarias en Andorra. Un tribunal federal confirmó la cancelación de este proceso en contra de Juan Collado, argumentando que ese delito solamente puede fincarse cuando existe una denuncia, una víctima y un monto. Pero, en contra del abogado de Peña Nieto, no había ninguna de las anteriores. Y esto radica desde julio pasado, cuando un juez del Centro de Justicia Federal Federal del Reclusorio Norte ya había adelantado, al menos en una primera instancia que no sería procesado. La fiscalía pide o anunció al menos que iba a pedir un dictamen a la unidad de inteligencia financiera para volver a imputar a Collado. La acusación contra el abogado particularmente es que en el sexenio presentó una denuncia en su contra, o sea, él solito se denunció, y consiguió que no se ejerciera una acción penal en su contra, en una determinación que usó en dos mil dieciocho para que la FGR solicitara a Andorra descongelar el dinero que tenía asegurado desde marzo del dos mil quince. Entonces, ahí vino el fraude. O sea, él se denunció a sí mismo para que no se le ejerciera una acción penal y entonces utilizar ese no ejercicio de la acción penal para que la fiscalía solicitara que le descongelaran el dinero de Andorra. Ese es el esquema de fraude. Y un juez dijo que no lo podían imputar porque para eso se necesitaba una víctima y una denuncia. Y pues, si él se denunció a sí mismo, ¿cómo vas a ser víctima de tu propio delito? O sea, no tiene mucha lógica, pero encajaba perfecto en el delito de fraude. Total, de momento, este es el único de los cuatro procesos que el litigante ya logró cancelar en dos instancias judiciales. Cuando le congelaron sus cuentas a Collado, contaba con cuarenta millones de euros. Y en dos mil diecinueve, cuando fue detenido en la Ciudad de México, Andorra volvió a inmovilizar sus capitales y entonces sus depósitos habían aumentado hasta setenta y seis punto cinco millones de euros. No son tan buenas, no son tan buenas noticias en cuanto a esto. Pero lo que sí es una buena noticia, al menos en el tema de la Fiscalía General de la República, es que la Fiscalía anunció que va a colaborar con todos los elementos técnicos periciales y policiales con el estado de Oaxaca, en el caso de María Elena Ríos, la saxofonista con la que platicamos el día de ayer, pues la Fiscalía, ¿ven cómo se sirven las mañaneras? Este es un tema que se llevó a la mañanera antier y hoy, antier, ayer y hoy, y justamente, pues, se le comunicó al presidente la decisión de un juez de que el agresor de Elena Ríos terminara llevando su proceso en prisión domiciliaria. Si bien es cierto que todavía no lo soltaban, porque Elena todavía tiene chance de apelar, le pusieron el pie para que lo hiciera. Le dieron una fecha límite cuando ellas sabían que no estaba, o sea, le metieron el pie por todos lados, se fue de vacaciones el juez con el que tenía que apelar, toda una santa cosa. Y ahora, después de que este tema se lleva a la mañanera, la Fiscalía General de la República reacciona y dice que va a colaborar con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y además echan para atrás la decisión de mandarlo a presión domiciliaria. ¿Ven? Las mañaneras sí sirven. Por eso es que a veces se llevan temas que no resuelve el presidente, pero que simplemente porque se mencionan en la mañanera cobran un sentido y entonces mágicamente los autónomos o las organizaciones que sí están involucradas empiezan a reaccionar. Esta, esta sí es una buena noticia. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyas de la cámara? ¿Por qué huyas? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de sierra? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pensajes, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse, y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? Aquí. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.